¡Qué maravilla! Y esto, ¿recuerdan? ¿Te acuerdan de María Isabel con nueve añitos la que lió? Con este antes muerta que es sencilla. Han pasado ya once años, no se cree usted, ¿eh? Esta pequeña gran artista ha crecido y vuelve a la música. María Isabelita, miren cómo está María Isabelita, pero con veinte años. Antes muerta que es sencilla, hay que es sencilla, hay que es sencilla. Antes muerta que es sencilla, hay que es sencilla, hay que es sencilla. Ha cambiado, ¿eh? Estoy mirando a María Isabel Modesto, que es que hace nada y menos antes de ayer, era una niña chiquitita. Ah, bueno, han pasado once años. Once años ha pasado desde el Festival de Eurovisión Junior. Sí, en 2004. Y nada, estamos en 2015, creo que han pasado unos añitos, se nos da. Ha cambiado mucho, vamos a ver lo guapísima que está, que también era guapísima de pequeña, pero ahora ya eres toda una mujer, que tienes cuántos años, tenis? Veinte, veinte añitos. Veinte años. Sí, sí, sin embargo, sigue siendo la música, de momento, a lo que quieres dedicarte. Sí, claro, terminé mis estudios. Importante. Sí, sí, terminé mis estudios, eso lo tienen que hacer todos los niños, creo yo, porque una base básica tenemos que tenerla todos, vamos. Y nada, di clases de interpretación también, porque me gusta mucho el cine y tal. He estado preparándome también con la voz, canto, y he estado desfilando, o sea, de modelo en Simov también. Has hecho un poquito de todo. Sí, claro, el programa de los loonies y ya después he estado haciendo estas cosillas. Un poquito de todo y ahora ya quieres despegar y ya con veinte años empieza esa carrera hacia arriba. La etapa, claro. Ahora ya de más mayorcita, porque de chica no es lo mismo que de mayor. Tú de todas formas sigues viviendo en tu casa en Ayamonte. Y yo donde siempre, mis amigos de siempre, vamos, que no he cambiado eso en nada. Ahora sí que quieres empezar una nueva etapa. Sí, claro, ahora quiero volver otra vez a retomar la música, que es lo que realmente me gusta. Un disco que está por salir, te queda muy poquito. Sí, el día 27 de noviembre sale mi disco, yo decido, se llama, ¿vale? Y ya tenemos un tema que está sonando. Sí, la vida solo es una. Qué bonito. Y en ese tema, María Isabel, ¿qué encontramos? Un poquito de canciones más adolescentes, canciones... En el disco, ¿no? En el disco ya son temas más, otras letras más maduras, ¿no? Digamos. Lo que pasa es que todas las canciones son de aire fresco. Tienen, son movidas. Hay baladas, porque hay baladas, pero no son tan baladas, digamos. Qué mayor está. Yo la estoy escuchando, de verdad. Y la estoy viendo tan chiquitita, tan mona ella. Es que si la ponemos, vamos a poner la otra vez pelita. Es que si la ponemos, vamos a poner la otra vez pelita, para que la ve. Vamos a poner pelita, compañero. Y ahora ya está con su risto. Sí, ya. Bueno, pues cántanos un poquito... De lo nuevo. De lo nuevo, que escuchemos a la nueva María Isabel. Vamos a escuchar. ¿Vale? Muchas gracias, reina. De nada. A un milímetro de ti, solo un paso de mis pies. A un milímetro rozándonos. Ahora sé que tú lo sabes y yo que lo sabes tú. Sí, tú. Que en la vida solo es una. Un besito. Un beso fuerte. María Isabel, María Isabel, con este trabajo, con el que vuelve ya hecha toda una mujer. Bueno, ahora verán parte de un vídeo que está dando mucho que hablar.